Gracias. Lo que sí está claro es que estamos lidiando con virus que se propagan con mayor facilidad que el detectado en Wuhan en diciembre del 2012. A la fecha son 11 las variantes del SARS-CoV-2 identificadas por la Organización Mundial de la Salud, entre las que figuran alfa, beta, gamma, delta, zeta, lota, kappa y lambda. Y la OMS las divide en dos tipos. Considera de preocupación las que se les asocia a uno o más de los siguientes cambios. Aumento de la transmisibilidad, virulencia y disminución de la efectividad de las medidas preventivas adoptadas en los países. Mientras que una variante es considerada de interés cuando su genoma presenta mutaciones y cuando ha sido identificada como causa de transmisión comunitaria o ha sido detectada en varios países. Virólogos del Imperial College de Londres dicen que es difícil predecir cómo el SARS-CoV-2 se desarrollará dentro de un año y las variantes que podrían surgir. Es que mientras más contagios de COVID-19 hay, más se incrementan las posibilidades del surgimiento de nuevas cepas. Actualmente, la que más preocupa por su peligrosidad y transmisibilidad es la Delta, que se identificó por primera vez en la India. Una líder técnica de COVID de la OMS sostiene que no se puede estigmatizar a ningún país por detectar o reportar nuevas cepas de coronavirus. Con más sobre su salud en una próxima entrega. Gracias.